Listo, vamos con Zapu y Moreno, Tatiana Presente, profe Gracias, señorita Está en Jaramillo, Cristian Silva Mariño, Sergio Vanegas Tejada, Carlos Presente, profe Gracias, Carlos Zambrano Panamino, Rafael Presente Gracias Rodríguez Bocanegra, Carol Presente Álvarez Kevin Pérez Figueroa Naren Ailin Buenos días, presente Muñoz Salinas Enrique Muñoz Salinas Enrique Listo, chicos ¿Alguien faltó por el llamado a lista? ¿No? Día de acuerdo Listo, chicos Entonces Un segundito Yo acá pego a la asistencia Listo Listo El pollo Listo Listo, mis niños Entonces Es que mis niños Mis chicos Ya grandotes Vamos a abrir Por favor El módulo En la página Número 30 Función Exponencial Página 30 De nuestro módulo Donde nos habla De función exponencial Ok Ya les comparto Mi Mi pantalla Mientras tanto Vayan abriendo el módulo Mientras yo cuadro acá La pantalla Para compartirla Mientras yo Listo chicos, hoy vamos a ver el tema de la función exponencial La clase pasada, vimos lo que era una función lineal, ¿cierto? ¿Quién me dice cuáles eran las características de esa función lineal? Se buscaban por medio del plano cartesiano Para formar la línea Muy bien, sí pues, no tanto como se buscaba Pero sí, sí se construye a raíz de un plano cartesiano Muy bien, listo Listo chicos, muy bien Entonces, si nos damos cuenta Cuando hablamos de función lineal ¿Sí? Cuando hablamos de la clase de una función lineal Observamos que el comportamiento de la gráfica ¿Cómo era chicos? ¿Cómo era esa gráfica? Cuénteme ¿Nadie? Dios mío, nadie hizo el trabajo, nadie hizo la tarea Cuando graficaron sus tareitas Sus funciones lineales ¿Qué obtenían como gráfica? ¿Obtenían un círculo? ¿Obtenían un triángulo? ¿Una línea recta? ¿Una línea recta? Muy bien, una línea Y esa línea sí característica tenía Que era una línea completamente recta, ¿cierto? Bien sea Bien sea en dirección ascendente Es decir, bien sea creciente O sea, hacia arriba O también se podían encontrar decrecientes ¿Cierto? Es decir, hacia abajo ¿Sí? Pero la característica era que era Una línea totalmente recta Una línea recta ¿De acuerdo? Entonces La función exponencial ¿Sí? Nos dice que Bueno Como habla Igualmente Se maneja en En la función lineal ¿Sí? El valor de x ¿Cierto? De f de x En este caso y ¿Sí? Se determina A partir de la A partir de la De la gráfica De esta función ¿Cierto? A partir del reemplazo De los valores En esta función Tenemos tres características Principales En esta gráfica En esta gráfica De la función exponencial Y es que tenemos Tres tipos de líneas O tres tipos de gráficas Que nosotros podemos encontrar ¿Sí? Con nuestra función exponencial La primera es Que si Ah, bueno Primero vamos a decir Que estas funciones Exponenciales Antes de entrar allá Estas funciones exponenciales Se definen De la siguiente manera Se definen Como f de x Se definen Como f de x Igual A una constante Ojo Aquí vamos a tener En cuenta Que siempre Vamos a tener Una constante Recordemos Que una constante Es un número Que no varía ¿Cierto? Un valor Que no varía ¿Qué quiere decir? Un número exacto En este caso Vamos a poner Como ejemplo El 3 ¿Cierto? Profe ¿Y dónde está la x? Pues resulta De que esa x Esa x Es de valor x Va a ser mi exponente Como estamos hablando De una Función Exponencial ¿Cierto? Como estamos hablando De una función Exponencial Estaríamos hablando De Cuando nos referimos A exponentes Nos referimos A qué operación Nos referimos A una potencia ¿Cierto? Al referirnos A una potencia Estamos diciendo Que Esta función Me representa Una constante Elevada A una variable x ¿Cierto? Elevada A una incógnita En cuyo caso Cuando vayamos A ver Nosotros En este caso ¿Sí? Cuando nosotros Hablamos De que Tenemos Una función Exponencial ¿Cierto? En donde la variable Viene siendo x Para hallar nosotros Nuestra tabla de valores Tenemos que reemplazar En este caso No la constante Sino el Exponente ¿De acuerdo? Esta constante Esta constante De aquí Que voy a resaltar En color rojo ¿Cierto? Esta constante Que voy A tener En color rojo Es la que me va A definir De cierta manera El tipo de gráfica Que yo voy a obtener Cuando yo Haya mi tabla De valores Y también Cuando realice Mi gráfica Profe ¿Cómo así? Sí Esta constante Esta constante Que en este caso Es 3 Vamos a denominarla A Vamos a decir Que es Una constante A ¿Sí? ¿Para qué Vamos a hacer eso? Para nosotros Lograr identificar Vamos a llamarla A Para nosotros Poder identificar ¿Cómo va a ser La gráfica Que nosotros Vamos a obtener? Entonces acá Nos dan Una regla Unas reglas Específicas De las 3 Tipos de gráficas Que nosotros Podemos obtener Nos dice Que podemos Obtener una gráfica De esta manera Es decir Curva ascendente ¿Cierto? Si y solo Si A Es mayor Que 1 Si A Es decir La constante De mi función Viene siendo Mayor a 1 ¿Cierto? Si esa constante A Es mayor que 1 Me dice Que la función Será creciente Pues todo Número mayor que 1 Si se multiplica Por sí mismo Aumenta ¿Cierto? ¿Por qué se multiplica Por sí mismo? Pues porque estamos Hablando de potencia ¿No? Y potencia Es una multiplicación Abreviada De sí mismo Entonces Cuando nosotros Decimos Que la constante Es mayor que 1 La función Siempre va a tener Esta ¿Sí? Esta comportamiento Decimos Que si A Es decir Que mi constante Es igual a 1 Igual a 1 Significa Que la función Será constante Es decir Vamos a tener Una línea Totalmente recta Y horizontal ¿Cierto? ¿Por qué? Pues 1 elevado A cualquier A cualquier número real Siempre va a ser 1 Como resultado ¿Sí? Siempre va a ser 1 Entonces pues la gráfica Nos va a dar 1 En todo En todo En todo El plano cartesiano Y por último Nos dice Que si A Está O se encuentra Entre los reales ¿Cierto? Que están Entre el número 0 Y el número 1 La función Será decreciente Profe ¿Cómo así que No entiendo ¿Cómo así que Entre 0 y 1? Sí Cuando hablamos Por ejemplo De los fraccionarios Cuando hablamos De un medio Un cuarto Un tercio Un quinto Un sexto Un séptimo Etcétera Etcétera ¿Cierto? Estamos hablando De una fracción O un número Que se encuentra Entre el 0 Y el 1 ¿Cierto? Por lo tanto Cuando nosotros Tenemos este tipo De constante Significa que La recta Va de manera Decreciente Subida una curva De manera Decreciente Vamos a ver Un ejemplo De eso Profe ¿Cómo así? No estoy entendiendo ¿Listo? Vamos a ver Un ejemplo De cada una De esas Vamos a ver Un ejemplo De cada una De esas gráficas Esperen Yo le cambio El diseño Porque es que Ese fondo blanco No sé a ustedes Pero a mí Me estresa un poquito Listo Listo Bueno Vamos a hacer Un ejemplo Entonces Vamos primero Con una función Creciente O con una gráfica De función Creciente Entonces Con una función Creciente Ojo que Esto que les estoy Hablando acá De función Creciente Estoy haciendo Referencia A la gráfica Que obtengo Según el tipo ¿Cierto? De constante Que maneja Mi función Entonces Vamos a tomar Una función De este tipo A ver Me voy a llevar Esto de aquí Ponerlo por aquí Listo Vamos a decir Que voy a tener La función Bueno Dejámoslo así 3x Dejámoslo así 3x Por ahora Listo ¿Quién me ayuda A hallar La tabla de valores? Vamos a poner Aquí X arriba Y vamos a poner Y abajo ¿Quién me ayuda Con esa tabla De valores? Cuénteme Vamos a Vamos a poner Aquí Perdón Vamos a poner Aquí X igual a 1 X igual a 2 X igual a 3 ¿Sí? Y pongamos También X igual a 4 Vamos a Insertarle Aquí Otra celda Bueno Chica no No encuentro Como Agregar Otra celda Vamos a borrar Esta Vamos a poner Otra X Y Ahí La volvió A pegar Del mismo tamaño Qué inteligente Ahora sí Listo Entonces Vamos a tener X Y vamos a tener Y ¿Cierto? Cuénteme ¿Cómo sería Esta tabla De datos Vamos a poner Aquí 1 2 3 Y 4 Son los 4 Primeros números Cuénteme ¿Cómo sería Esa gráfica Chicos? Esos datos ¿Cuánto tendría Yo en Y Aquí Si yo Reemplazo A X Por 1 Bueno chicos No todo ¿Cuánto? 4 4 ¿Y por qué 4? 3 elevado A la 1 Me da 4 Casi Pero no 3 3 elevado A la 1 Pues me da 3 ¿Cierto? 3 a la 2 ¿Cuánto me daría? 9 6 No 9 Acordémonos Que una Una potencia Es de Cuando hablamos De una potencia Hablamos De una multiplicación Abreviada De este tipo 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Se repite siempre El mismo factor Ya entendí Dependiendo El número De veces Que tenga Mi potencia En este caso Si tenemos 1 Pues solo Tenemos un 3 Listo Y no se multiplica Por nada Entonces ¿Cuál es el resultado? 3 Si yo acá Tengo un 2 Entonces mi operación Va a ser 3 Por 3 El mismo 3 Multiplicado Dos veces El mismo 3 Multiplicado Dos veces ¿Y cuánto me da 3 por 3? 9 ¿Cierto? Listo ¿Cuánto me daría 3 al cubo? Es decir 3 a la 3 Es decir 3 por 3 Por 3 21 18 27 Eso me daría 27 3 por 3 9 Y 9 por 3 27 ¿Listo? Y si lo vuelvo A multiplicar Por 3 Eso me daría 81 ¿Cierto? 81 Listo Ya tengo Mi tabla De datos ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora me toca Graficar 27 Cucho Yo no era Es No era Ganado Carlos Por favor Cierras el audio Gracias Bueno Regálenme un segundito Yo acá Voy a llevarme En la imagen Del plano cartesiano Para que podamos Realizar la gráfica El problema Es que no encuentro Uno grande Que nos permita Hacer la gráfica Completa Esperen un segundito Ya Un segundito No Encuentro uno Lo suficientemente Grande Bueno Vamos a llevarnos A ver Si nos Nos colabora Un poco Así nos Listo Entonces Vamos a ubicar Nuestros valores Me dicen Que cuando X es 1 Es decir Acá Cierto X es 1 Y es Cuanto Y es 3 Cierto Entonces 1 3 Y ubico Mi punto Cierto Listo Tengo mi primer Punto Segundo Me dicen Que cuando X es 2 Y es 9 Cierto Entonces Cuando X es 2 Y es 9 Voy a ponerlo aquí Listo Y por último Me dice Que cuando X es 3 Y es igual a 27 Cierto Entonces Pues vamos a Hacer de cuenta Que el 27 Está pues Por aquí Arribita Más o menos Por acá Digamos que Está por acá Porque nuestra gráfica Llega hasta 23 Vamos a ponerlo Por acá Listo Ahora ¿Cuánto me daría Si Y fuera 0? Si Y fuera 0 ¿Cuánto me daría Chicos? Cuénteme Sería en el punto De la mitad ¿No? Casi Casi Pero No Cuando X es 0 Y es 1 Porque Una propiedad De la potencia Es que Toda constante O todo número Elevado a la 0 El resultado Siempre será 1 Por lo tanto Sería 0 en X Cierto En el eje X Sería 0 Pero en el eje Y Sería 1 Es decir Se ubicaría En este punto De acá 0 en X 1 en Y ¿Listo? Ahora Vamos a Graficar Esa línea Vamos a tratar de graficar Esa línea Entonces Voy aquí yo a utilizar Mi línea curva A ver si me sale Entonces Entonces primer punto Segundo punto Tercer punto Y cuarto punto Listo Listo Ya tengo mi línea Entonces Si se dan cuenta Obtuve una línea curva Que va Hacia arriba Cierto Va ascendente Vamos a mirar Si cumple con las características Me dice Que si la constante Que yo tenga En mi función Es mayor que 1 La función Será creciente Es decir Será una curva Hacia arriba Entonces vamos a Revisar Mi constante Aquí ¿Cuál es? Mi constante Aquí es el El 3 ¿Cierto? ¿Es mayor que 1? Si ¿Cierto? Por lo tanto Cumple con las características Y me dice Que si es verdad Que cuando mi constante Es mayor que 1 En este tipo De grafica En este tipo De funciones La gráfica Siempre va a ser Una curva ascendente Y ya Listo Significa que cumplió Con las características Vamos ahora Con la siguiente La siguiente La siguiente condición Me dice Que si esa función F de x Que si en esa función F de x Mi constante Es 1 ¿Cierto? Que si en esa función Mi constante Es 1 Me dice Que la gráfica ¿Cómo será? Me dice Que la gráfica Será una recta Horizontal ¿Cierto? O no Es así chicos Cuénteme Si es igual a 1 Es recta Muy bien Si es igual a 1 Es recta Pero ojo Recta Totalmente Horizontal Ojo con eso ¿Listo? Entonces Vamos a hallar La tabla de valores Primeramente Entonces Entonces Si x es 1 2 3 4 Y 5 ¿Cuánto me daría Esta potencia? Bueno Esta función exponencial 1 1 en todas 1 elevado a la 1 1 1 elevado a la 2 1 1 elevado a la 3 1 1 elevado a la 4 1 1 elevado a la 5 1 Siempre nos va a dar 1 ¿Por qué? Porque no importa el número de veces que yo multiplique el 1 por sí mismo Siempre mi resultado va a ser 1 Si yo multiplico 1 por 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 1 Lo puedo repetir mil veces si yo quiero ¿Cuál va a ser mi resultado siempre? 1 No cambia No varía En absoluto ¿Listo? Entonces mi resultado en y siempre va a ser 1 Ahora vamos con la gráfica Vamos a graficar eso a ver cómo nos sale Cómo nos aparece Vamos a graficarla Listo Vamos a graficarla Entonces Me dice que si X es 1 Y es 1 Entonces yo la ubico Si X es 1 Y es 1 Listo Ya puse mi puntico acá Espero que puedan verlo Listo Me dice que bueno Vamos a cambiar acá Vamos a ponerlo acá cada 2 Para que no nos quede más tan amontonado Igual eso no cambia Ni varía nada Si se Así la potencia sea 3, 5, 10, 15, 20 Siempre el resultado nos va a dar 1 Nos dice que si En X tengo 3 En Y ¿Cuánto voy a tener? Igualmente 1 Entonces me dice que si tengo 3 en X Recordemos siempre chicos que cuando hablamos de plano cartesiano Siempre el eje de las X Es este eje horizontal El eje de las Y es el eje vertical ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta para recordarlo siempre Listo Tercer punto Me dice que si X es Me dice que si X es 5 ¿Y cuánto es? Y también es 1 Me dice que si X es 7 ¿Y cuánto es? Y también es 1 Y si me dice que si X es 9 ¿Y cuánto es? Y es igual a 1 Listo Ya obtuve mi tabla de datos Y ya tracé mis puntos En el plano cartesiano Ahora que tengo que hacer Dibujar mi recta ¿Cierto? Ahora voy a dibujar Mi gráfica Entonces Si yo dibujo Si yo la dibujo ¿Qué obtengo chicos? Línea recta Una recta Obtengo una línea recta ¿Cierto? Que no me la deja expandir más Por el dibujo Listo Obtendría una línea recta ¿Cierto? Una línea totalmente recta Pero ojo Una línea totalmente recta En 1 Siempre en 1 en Y ¿Cierto? Siempre aquí en 1 Una línea totalmente recta De lado a lado ¿Listo? Vamos a mirar Nos dice que la condición Nos dice que la condición En esta Es que si la constante Es igual a 1 La función será constante Pues 1 elevado a cualquier número real Y nos dará una gráfica de este tipo Vamos a ver ¿Obtuvimos una gráfica de este tipo? ¿Cierto? 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 Significa que es verdad lo que me están diciendo ahí Y ahora vamos a comprobar la última Que me dice que Si x es igual Si la constante está O pertenece a un número Que se encuentre ubicado entre 0 y 1 La función será decreciente ¿Cierto? La función será decreciente ¿Profe? ¿Cómo así? Vamos a ver Vamos a hacerla ¿Cierto? Recordemos que si estamos hablando De un número ubicado Entre 0 y 1 Estaríamos hablando de una Fracción ¿Cierto? Entonces vamos a hacer una fracción acá Vamos a decir que voy a tener Mi fracción es un medio Vamos a ponerle otro color Para que se vea Un medio Un medio de X Un medio de Un medio de X ¿Listo? ¿Quién me ayuda con la tabla? Vamos a hacer la tabla De los Cuatro primeros valores Cuatro primeros valores O no De los tres primeros valores Sí, de los cuatro primeros Listo X y Y Cuando X es uno Cuando X es dos Tres y Cuatro ¿Cuánto me daría Y cuando X es uno? Me daría lo mismo ¿No? Uno Un medio ¿Cierto? Me daría lo mismo Un medio ¿Cuánto me daría Si yo Reemplazo X por dos? Esa sí no la sé Un cuarto Muy bien Me daría un cuarto ¿Sí? ¿Por qué? Profe Pero ¿Por qué me da algo más pequeño Si yo estoy elevando Si estoy elevando a una A una potencia ¿Por qué me da un número más pequeño? Pues eso se explica por ¿Por qué? Por las reglas de multiplicación De los De los fraccionarios Recordemos que siempre que yo multiplique Un fraccionario Sea el que sea En este caso vamos a poner Por ejemplo Dos Sobre tres Digamos Vamos a hacer esto Vamos a hacer este número más grandecito Digamos que yo tengo una fracción Dos sobre tres O dos tercios ¿Cierto? Y esa fracción yo la voy a multiplicar Y esa fracción yo la voy a multiplicar por Por no sé Denme en cualquier otra fracción chicos Dos tercios Bueno listo Pongamos dos tercios Y yo voy a multiplicar dos tercios por dos tercios Cuatro tercios Listo Pongamos cuatro tercios Cuando yo voy a multiplicar dos fracciones Sean las que sean Siempre la operación Va a ser la siguiente Siempre voy a multiplicar de frente Es decir El de arriba por el de arriba El de abajo por el de Abajo Siempre Esta es una regla de la multiplicación de fracciones El de arriba por el de arriba El de abajo por el de abajo Significa que mi resultado va a ser igual a que ¿Cuánto me daría ese resultado ahí? En este caso 8 novenos Muy bien 6 novenos Me daría 8 novenos ¿Cierto? Porque yo multiplico los de arriba Es decir 4 por 2 Y eso me daría 8 ¿Cierto? Y multiplico los dos de abajo Y 3 por 3 me da 9 ¿Listo? Ahora vamos a ver Cómo sería ¿Sí? Vamos a ver cómo sería Si multiplicáramos ¿Cómo sería si multiplicáramos un medio por un medio? ¿Cuánto me daría esa multiplicación, chicos? Un cuarto Muy bien Me daría un cuarto Y si a un cuarto lo multiplico por un medio ¿Cuánto me da? Un octavo Un octavo Un octavo Muy bien Y si yo multiplico un octavo por un medio ¿Cuánto me da? Un dieciséisavo Un dieciséisavo Muy bien Listo, chicos Entonces Ya puedo borrar esto, ¿sí? Bueno, dejémoslo ahí Llevémonos más bien esta Dupliquemos esta diapositiva Dejemos eso ahí Listo Listo Entonces Como ya sabemos ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra? Ya sabemos cuál es nuestra Nuestra tabla de datos De valores Ahora lo que vamos a hacer es que Vamos A graficar ¿Listo? Pero entonces Esta gráfica pues tiene que ser Un poco diferente A la gráfica Del plano cartesiano Que estábamos haciendo ahorita ¿Listo? Entonces ¿Cómo va a ser esa gráfica? Ya les voy a indicar Cómo hacemos esa gráfica A ver Voy a buscar aquí Hay una que nos sirva Pero bueno Vamos a adaptar una Una de estas Vamos a adaptar esta misma Que tenemos acá Listo Entonces Vamos a decir En este caso Vamos a decir Que Esta gráfica Este eje Y Chicos Presten mucha atención Listo En el eje En el eje X Pues lo vamos a manejar Normal ¿Cierto? Pero en el eje Y Vamos a decir Que Aquí va a estar Nuestro número 1 Nuestro valor número 1 Va a estar aquí Pues porque la mayoría De mis valores Están entre 0 y 1 ¿Cierto? Entonces yo necesito Vamos a poner aquí El 1 Listo 1 Ahora si Puedo empezar a graficar Cuando en X Es 1 Es decir Cuando en X Acá es 1 Y sería igual a qué A un medio ¿Cierto? En este caso Un medio Pues sería la mitad Dividir este 1 En 2 ¿Cierto? En la mitad Y ubicarlo ahí Entonces yo digo Que la mitad Es aquí ¿Cierto? Entonces yo digo Ok 1 en X 1 medio En Y 1 medio Sería aquí ¿Listo? Ahora Siguiente Me dice que cuando X es 2 Y es 1 cuarto ¿Qué hago ahora? Divido este 1 ¿En cuántas partes? 4 En 4 ¿Cierto? Entonces me daría Más o menos Por aquí Me daría 1 cuarto ¿Sí? Ahora Me dice que Lo divida en 8 partes ¿Cuánto me daría Eso más o menos? Tendré que Ahora lo tengo que Divir en 8 partes ¿Cierto? Y eso más o menos Me estaría dando Por aquí Está quedando ahí Muy grande Más o menos Por aquí Me daría eso ¿Sí o no chicos? Más o menos Más o menos Aproximadamente Digamos que para hacerlo Totalmente bien Necesitaríamos Hacerlo en hoja y papel ¿Cierto? Para que nos quede perfecto Listo Más o menos Nos daría por ahí Ahora me dice que Cuando X es 4 Y es Un 16 O sea que Tengo que dividir Esto en 16 partes Más o menos Me estaría dando Como por aquí Aproximadamente Voy a correrlo Un poquitico Más para arriba Me daría Más o menos Por ahí Listo Ahora Si yo reemplazara En 0 Si X fuera 0 ¿Cuánto me daría? Esto Si X fuera 0 Chicos ¿Cuánto sería Y? 1 1 Muy bien Porque cualquier Número Elevado A la 1 Elevado a la 0 Perdón Cualquier número Cualquier valor Siempre el resultado Va a ser 1 Entonces Ubiquemos ese Cuando X es 0 Y es 1 Es decir Que ese punto Vendría estando aquí Listo Ahora Ya ubique mis puntos Ahora voy a graficar Entonces vamos a graficar Listo Y esta gráfica Sigue de esta manera Entonces Nos dice Acabamos de graficar ¿Cierto? Y nos dice que Nos formó una curva Descendente ¿Cierto? Nuestra gráfica nos resultó Una curva descendente Vamos a ver Vamos a ver las características Y nos dice que efectivamente Si esa constante A Está entre 0 y 1 La función será decreciente ¿Cierto? Es decir Irá hacia abajo Y si revisamos la gráfica Significa que si Va hacia abajo ¿Listo? Hasta ahí chicos La función exponencial Es exactamente lo mismo O se maneja de la misma manera Que una función lineal ¿Si? Se maneja igual De la misma manera ¿Listo? Salvo que ¿Cierto? Se maneja de la misma manera Salvo que En este caso La variable X Viene siendo la potencia De esa función ¿Cierto? Y la base viene siendo una Constante Es decir Un número que no varía Hasta ahí chicos ¿Alguna pregunta? Duda o inquietud? No señor Listo chicos Entonces ¿Hasta ahí claro? ¿O no claro chicos? ¿Si claro? Listo Perfecto Entonces Vamos a ir a nuestro módulo Y vamos a resolver La página Número Treinta y Uno ¿De acuerdo? Página treinta y uno Del módulo De matemáticas Bueno chicos Un segundito Acá les voy a decir algo El segundo punto Del módulo de matemáticas De la página treinta y uno Este segundo punto Tiene un error ¿Quién me dice cuál es ese error? Según lo que hemos visto El que me diga cuál es ese error Uy muy bien Llega a decir que el que El que me dijera el error Se ganaba tres puntos adicionales Muy bien Zaini Tatiana Perdón Zaini no Tatiana Zapoy Disculpa Muy bien Tatiana Ese es el error Si se dan cuenta Nosotros aquí Hablamos de funciones Cuya Constante Siempre nos habla de una constante positiva Nos están hablando de números mayores que uno Números iguales a uno O números que se encuentran entre cero Y uno ¿Cierto? En ningún momento nos hablaron de unos números Negativos Porque en esta función exponencial No graficamos números negativos Porque entonces La función nos queda La gráfica nos va a quedar De una manera No O sea no va a haber gráfica Por el simple hecho de lo siguiente chicos Les voy a poner el ejemplo Vamos a poner el ejemplo con el menos dos Con el menos dos Esperen y verán De una vez les Por ejemplo Vamos a poner acá el menos dos ¿Si? Listo Vamos a hallar la tabla de valores De este menos dos En X y en Y Listo Cuando X es igual a uno A uno ¿Cuánto sería Y? Sería Sería menos dos ¿Cierto? Cuando X es igual a dos ¿Cuánto sería Y? ¿Cero? ¿Cero? No Ojo que no estamos sumando Casi Sería cuatro Pero no menos cuatro ¿Por qué? Porque recordemos Que cuando nosotros hablamos De multiplicación De números negativos Menos por menos ¿Cuánto me da? Me da más Entonces si yo hago Menos dos Si yo hago Menos dos Por menos dos Eso me daría Igual a qué? Menos por menos más Y dos por dos Cuatro ¿Cierto? Pero entonces Aquí es donde empieza A pasar lo particular ¿Qué pasa Si ahora X es igual a tres? Resulta Que yo tendría Tres números negativos Para multiplicar Menos por menos Más ¿Y más por menos? Menos Menos Me daría Menos ocho Acá sería cuatro Acá menos ocho Si yo continúo Con esa multiplicación ¿Cuánto me daría El siguiente? Menos dos A la cuatro ¿Me daría Menos por menos? Más ¿Por menos? Menos ¿Y por menos? Menos Más Más Me daría más ¿Cierto? Más dieciséis Si se dan cuenta Cómo me están quedando Esos valores Uno negativo Uno positivo Uno negativo Uno positivo Acá me daría Otro negativo Aquí me daría Menos treinta y dos Y aquí me daría Un positivo Que este positivo Sería sesenta y cuatro ¿Cierto? Si se dan cuenta Chicos Me quedaría Uno positivo Uno negativo ¿Y cómo me quedaría Esa gráfica? Re grande No, no solamente Re grande No tendría Ningún sentido Pongan cuidado Les voy a graficar Esta Vamos a graficar Esta Para que vean Que no tendría Absolutamente Ningún sentido ¿Si? Porque vean Cómo quedaría Esa gráfica Vamos a graficar El primero Cuando X es uno Y es menos dos Me quedaría aquí Segunda gráfica Me dice que Cuando X es dos Y sería cuatro Me daría aquí ¿Cierto? Más o menos Por ahí me daría Ahora Me dice Que cuando X es tres Y sería menos ocho Que sería por aquí Ahora Me dicen Que cuando Y es cuatro Cuando X es cuatro Y es igual a dieciséis ¿Cómo me quedaría Esa gráfica Chicos? Me quedaría Algo así Me quedaría Algo así Ah Ah no Mentiras Aquí hice mal La gráfica Me quedaría Algo así Chicos Y aquí Bajaría Otra vez Nuevamente Me quedaría Algo de este Tipo Chicos ¿Tiene algún Sentido Esta gráfica? Pregunto No tiene No tiene ningún No tiene ningún Sentido Según lo que Acabamos de ver ¿Cierto? Por eso Estas funciones Exponenciales No se utilizan Con constantes Negativas Por lo tanto Este punto Está mal Pues Este Segundo punto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle El menos Y lo vamos a hacer Positivo ¿Cierto? Es decir Vamos a quitarle El menos Y vamos a tomar El 5 Positivo Que un ascendente Listo Chicos Vamos a tomar El 5 Positivo ¿Vale? Uy Dios mío Me tienen atacado Aquí el 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 No, 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 no. Qué pena, chicos. Bueno, chicos, ustedes son de ciclo 6, ¿no? Atención, ¿está Raudales, Velázquez, Vanegas, Tejada, Sáenz, Jaramillo y Fuentes Reina? Sí, profe, aquí estoy. Chicos, ustedes tienen una reunión ahorita a las 9 de la mañana con rectoría. Les enviaron el enlace a su... Les enviaron el enlace a su... Al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Bueno, para que lo tengan ahí como en cuenta. Uy, chicos, la clase se acabó hace 5 minutos y nosotros seguimos en clase, Dios mío. Ustedes no me acordaron. Chicos, nos vemos en la siguiente clase. Yo les dejo esta tarjeta en la plataforma y les voy a dejar otra. Listo. Chao, chicos. Dios les bendiga. Chao. Chau. Chau. Gracias.